En su mensaje a la Nación con motivo de su primer informe de gobierno, el jefe del Ejecutivo dijo que en México hay rumbo y que la pluralidad no es un obstáculo para el desarrollo. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que en los primeros nueve meses de su gobierno se han logrado importantes avances como las reformas en materia de competencia, la educativa y la de telecomunicaciones. En ese sentido destacó que los legisladores han hecho un trabajo responsable. En la Residencia Oficial de Los Pinos adelantó que se alista un paquete de reformas en materia de derechos humanos, pues el Estado debe proteger los derechos de los ciudadanos empezando por lo más valioso, la vida. Para Noticia al momento de Cuarto Poder, Iberlara. El presidente Enrique Peña Nieto señaló que la gran transformación de México sí es posible y enfatizó que ya está en marcha. Durante su mensaje con motivo de su primer informe de gobierno, el presidente pidió a la ciudadanía confiar en nuestro potencial y hacer audaces. Convoco a todos a que seamos parte del México que no le tiene miedo a la transformación, del México decidido a trascender y dejar huella. Tenemos 120 días para que 2013 sea recordado como un año de grandes transformaciones, un año en que México se atrevió a despegar. Tenemos claridad de rumbo, tenemos la energía y determinación para mover y transformar a nuestro país. Hoy entre ustedes tenemos la oportunidad de escribir una historia de valor, esfuerzo y éxito. En su discurso de 65 minutos, Peña Nieto destacó la necesidad de concretar las grandes reformas transformadoras en materia fiscal, hacendaria y energética para apuntalar el desarrollo económico del país. Hago un llamado a los mexicanos a que las conozcan, a que las hagan suyas, a los legisladores para que las analicen a fondo, pensando en el futuro de México. Reiteró su reconocimiento a los legisladores por haber aprobado dos de ellas y felicitó al Congreso por la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Asimismo, confió en que en breve el Senado de la República debata y apruebe la ley. Celebro que de forma inédita y con gran decisión y plena responsabilidad con el país, a unas horas de iniciado sus trabajos, la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley del Servicio Profesional Docente. Afirmó que es compleja la transformación del país porque hay resistencias que vencer, pero señaló que está decidido usar los instrumentos necesarios para impulsarla. Sabíamos de antemano que lograr la gran transformación de México sería complejo porque hay inercias y resistencias que vencer. Como presidente de la República, respetaré los derechos de todos, pero también estoy decidido a usar todos los instrumentos del Estado democrático para impulsar la transformación que reclama la gran mayoría de los mexicanos. El mandatario anunció que en los próximos días presentará un paquete de iniciativas de reforma para fortalecer los derechos humanos. En el escenario instalado en la explanada Francisco I. Madero de la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente dividió su discurso en cinco grandes ejes, acordes a las metas que fijó el primero de diciembre. México en paz, México incluyente, México con educación con calidad para todos, México próspero y México con responsabilidad global. Al tiempo que se discutía la ley del servicio profesional docente en la Cámara de Diputados, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que permanece en el Zócalo capitalino en un plantón desde el pasado 14 de agosto se mantuvo a la espera del sentido de la votación. En el campamento los manifestantes dormían, descansaban y participaban de la romería en la que por la noche su campamento en el Zócalo de la Ciudad de México se convirtió. Los maestros aseguran que de parte de los legisladores no han encontrado verdaderas intenciones por llegar a un acuerdo donde se tomen en cuenta sus propuestas para la reforma educativa. Los manifestantes de la CENTE aseguran que las mesas de diálogo sostenidas con legisladores y su comisión desde el día jueves tampoco han prosperado. Simplemente lo han dicho las fracciones de diferentes partidos, principalmente el PAN, de que vamos a escuchar la voz del Magisterio, pero hasta ahí nada más. De tomarla en cuenta dice que somos nosotros, hace el Congreso, pero la mayoría de las representaciones pues siguen la línea de Peña Nieto, están obedeciendo los intereses del gobierno y pues no tienen la intención realmente de tomar en cuenta las propuestas que como movimiento magistral tenemos ya construidas. Nada, solamente declaraciones y lo único que escuchamos es que ellos dicen al diálogo sí, pero la reforma va, entonces en este caso tienen. Pues sí, o sea es como darles vueltas, ¿no? O sea, nada más nos toman el pelo y le hacen entender a la ciudadanía que somos unos tercos, que no entendemos y que somos nosotros los rebeldes sin causa, ¿no? Pero los cojanos son así, o sea, ¿de qué sirve que nos sentemos, dialogamos dos, tres horas, pero finalmente la situación sigue igual? Ellos van a aprobar, los partidos que están en el pacto, que son todos, pues ya están de acuerdo, ya dieron línea, ¿no? Uno que otro diputado se pronuncia a favor de que se nos atienda, que se nos escuche, que se tome en cuenta, pues son contaditos. Tras haber marchado este primero de septiembre hacia la Cámara de Diputados en protesta por el primer informe de gobierno, los maestros de la CENTE han asegurado que continuarán con su lucha pacífica en los próximos días buscando el apoyo de la ciudadanía. De ahí, pues ese seguir, es aguantar, aguantar y seguir sumando, además, más lo hace magisterial, seguir convocando a este plantón nacional. Vemos a nuestros diputados que tienen oídos sonidos, no nos espera más que saber que ya van a, que están aprobando o que ya aprobaron, en cualquier momento vamos a conocer esa información. Entonces, no sabemos, se va a consultar a las bases, qué se tiene que hacer, hacia dónde vamos a caminar. Los maestros de la CENTE han anunciado que este miércoles realizarán una marcha a nivel nacional, en la que protestarán en 22 estados y donde se espera la llegada de más manifestantes provenientes de otros estados que llegarán a la Ciudad de México. Georgina Colín, El Universal Televisión. Un grupo de maestros de la sección 11 de la CENTE marcharon sobre Avenida Reforma y Bucareli para dirigirse hacia la Secretaría de Gobernación. Con pancartas y gritos contra el presidente este informe caminaron lentamente. La circulación vehicular se interrumpió por algunos minutos a la espera de que el pequeño contingente avanzara hacia su destino. Cerca de 27.000 maestros permanecen en el plantón instalado en el Zócalo Capitalino y hasta ahora no prevén movilizaciones en torno al mensaje del presidente Enrique Peña Nieto con motivo de su primer informe de gobierno. En tanto, la dirigencia de la sección 22 anunció que se reunirán para definir un plan de acción.